Sin duda, las esculturas de la historia Es una de las imágenes veneradas con especial devoción en Bolivia Para varios historiadores de arte, la Virgen de Cobacabana es una de las más bellas creaciones de la escultura colonial boliviana Francisco Tito Yupanqui nació en la Isla del Sol, en el lago Titicaca, en Bolivia, hacia el año 1535 Y falleció en la ciudad peruana de Arequipa, un 6 de diciembre de 1608 Descendiente, dice el historiador Julio Díaz Arguedas, de la familia real de los incas Pues su padre fue uno de los primeros en convertirse al cristianismo Cuando en tiempo de la colonia llegaron los misioneros a la península de Cobacabana De niño, Tito Yupanqui fue monaguillo y aprendió el castellano Su vocación por la escultura tomó forma en su juventud Al espectar las luchas y rivalidades que dividían a sus hermanos de clase Los aranzayas y los urinsayas Debió pensar, anotaría Serguedas, en un remedio divino Que aplacase esas luchas entronizando en la capilla la imagen de la madre de Jesús Quiso también probar su inspiración De ahí que modelara una imagen de barro Haciendo que ella tuviera algo de las mujeres de su raza Piel trilleña y ojos almendrados Creyendo conmover así la sensibilidad de los suyos Sin embargo de la buena fe Fue retirada la imagen por tosca e imperfecta para los religiosos Entonces decidió aprender a esculpir Y por ello se trasladó a Potosí hacia 1576 Donde asistió al taller del español Diego Ortiz Así, Tito Yupanqui comenzó a modelar A la que sería la Virgen de Cobacabana Un 4 de junio de 1582 En labor que hizo justamente con su hermano León Felipe Y el cacique Alonso Viracoche Inca Regresó a Cobacabana en 1583 Con la nueva obra La imagen de la hoy conocida como la Virgen del Lago Mucha de la información sobre la vida y obra de Tito Yupanqui Se encuentra en la autobiografía que escribió Pieza que, señala la historiadora Teresa Gisbert Es la primera escrita por un artista indio Y por un artista charqueño Además de ser un precioso documento etnolingüístico Al respecto, el investigador Mario Bedoya Ballivian Hace el siguiente resumen del documento Con mala ortografía Con simplicidad Y poco conocimiento del idioma de los conquistadores españoles Muestra la lucha que tuvo Por sostener para hacer conocer su obra Para que las autoridades eclesiásticas Y del gobierno español la aceptaran Movido por una profunda fe Peregrinando de ciudad en ciudad Llegó por fin a su pueblo A Cobacabana A esa villa que iba a aceptar para siempre Su milagrosa imagen Termina anotando Bedoya Ballivian El cronista Antonio de la Calancha En su libro Crónica Moralizada Hace toda una historia del santuario de Cobacabana En la que destaca la figura de Tito Yupanqui De quien dice en parte La fortaleza de este indio y su perseverancia Que no eran veridades las suyas Sino tesones santos Por su lado el filósofo chukisaqueño Guillermo Frankovich En un libro dedicado a la escultora nota En el indio ardiente y apasionado En el escultor de las vírgenes de Cobacabana y Pucarani Tenemos un magnífico ejemplo De lo que el arte significa en la vida de los hombres De lo que representa el esfuerzo La voluntad creadora Frente a las resistencias exteriores Termina diciendo Guillermo Frankovich ¡Gracias! 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 ¡Gracias!